de la violencia contra la mujer por COVID-19 y la segunda pues es la violencia contra las mujeres así es que este día fue establecido por la organización de las Naciones Unidas en 1993 con el objetivo de prevenir y eliminar la violencia y promover las acciones para erradicarla así es que pues la vacuna para la violencia contra las mujeres pues tiene un contenido cultural y político y requiere de la participación de todos los actores del Estado y de todas las personas para que realmente podamos prevenir y erradicar los datos de la organización de las Naciones Unidas arrojan que antes de la pandemia en 2019 en el mundo 243 millones de mujeres y niñas fueron maltratadas por sus compañeros sentimentales y la reducción de los servicios de apoyo y de acceso a la ayuda debido a la emergencia sanitaria pues agravó el problema además datos del informe de violencia feminicida en México elaborado por la ONU y publicado en diciembre de 2020 en el país hubo 331 mil 243 muertes accidentales y violentas de mujeres para resolver la situación se debe involucrar los tres poderes de gobierno el ejecutivo el legislativo y judicial además de la sociedad para pues que se dejen de apoyar relaciones desiguales dominadas por el poder la violencia y otros factores peligrosos así es que la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer invita a reflexionar sobre erradicar las desigualdades generar espacios de crianza en igualdad así como educar en igualdad yo creo que debemos generar y crear mejores condiciones para las mujeres y niñas y repudiar cualquier tipo o modalidad de violencia por mi mamá por mi hija por mi hermana por mis amigas y por todas las mujeres que merecemos amor y respeto necesitamos un país donde no haya violencia en ninguna de sus formas así las cosas que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana y nos vemos en el próximo rádio 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 ¡Gracias!